MÚSICA Hemos llegado a la tienda Cipi, hoy nos acompaña el gerente de la marca, háblenos un poco sobre la tendencia de la tienda, hacia qué público va dirigido. La tendencia de la tienda es una tendencia de una marca jovial dirigida a los más pequeños de la casa, tanto a las niñas como a los niños, donde lo que buscamos es que se diviertan y estén cómodos al momento de usar su outfit o su vestimenta. Es una marca que como siempre lo hemos dicho, se trata de buscar el dinamismo de cada niño y encontrar lo que caracteriza a cada niño en su esencia. Además del Centro Comercial San Vilcaracas, ¿qué otro lugar podemos encontrarlos? Las marcas Cipi, esta marca se encuentra ubicada tanto aquí en San Vilcaracas como en Centro Comercial Millenium Mall en los dos caminos, Paseo de Latillo en la Lagunita y en la isla de Margarita. Tenemos una en Costa Azul Margarita y San Vilmargarita. Para culminar, vamos a indicarles a nuestro querido público cuáles son las redes sociales para que estén al tanto de la marca. Nos pueden encontrar por Facebook en arroba Cipi Venezuela. Ahí podrán encontrar todas las promociones, descuentos y eventos especiales que tenemos para cada uno de los niños de la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.